Oscar Rodríguez Jones Muchas felicidades Bueno pues Ven el aplauso enorme El aplauso grande por favor Ándale Gracias María Alonso Palabras para Alicia Aguilar Su prima Deseándole pues bueno Lo mejor de lo mejor para ella En este día tan especial Ok ándale Detalles como esos Son los que se quedan grabados Para la posteridad mis amigos Y que en realidad valen bastante Ok pues bueno Pues ahora si se va a efectuar el brindis Está todo listo Señora Francisca Francisca Alonso Ramírez Está todo listo Perfecto Bueno pues ya después de las palabras Únicamente están los chambelanes Está la señora Francisca Está María Alonso también Acompañando este brindis Y pues bueno Vamos a decir salud A la cuenta de tres Dese Una Dos Y tres Salud 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 Y mucha Pero mucha Felicidad Ok Felicidades Alicia Aguilar Alonso Tu mamá Pues Muy orgullosa De tener una hija Tan guampa Tan preciosa Siempre será la chiquita por ahí De la casa Ok Pues bueno Felicidades Ahí está Ahí está Tiempo de valses El tiempo hacia atrás Donde hacerlo de siempre Es volver a empezar Donde el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de valses Tiempo para sentir Y decir Sin hablar Y escuchar Sin oír El silencio Que rompe En el aire Un violín Es tiempo De vivir Bésame en tiempo De valses Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar De bailar Haz que este Tiempo de valses Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de valses Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar Es tiempo de verdad Tiempo de valses Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Que hacerla girar Elevarse violenta Como un huracán Es tiempo de espiral Bésame en tiempo De valses Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar De bailar Haz que este Tiempo de valses Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo Tiempo de valses Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar De bailar Haz que este Tiempo de valses Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de valses Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es sin fin Un tiempo para ti Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Aplausos, aplausos mis amigos Aplausos por favor que se escuchen Ok El tiempo de vals Bueno pues viene Viene otro tema Igual de bonito o más Ok pues bueno Vamos a esperar al ingeniero por favor Póngale play Aplausos 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 Por favor que se escuchen Bueno Bien a continuación que ya Van a salir Ok A continuación vamos a hacer la presentación De los chambelanes Pedimos la tercera canción Y despedimos Al primer chambelán Adrián Martínez Manzanares Les pido un fuerte aplauso para La corte de honor que acompañó Alicia hoy en sus 15 años Segundo chambelán Mario Perdón Marco Antonio Martínez Ramírez Un fuerte aplauso para Eduardo Ramírez Graciano Gracias a todos los chambelanes Al primo de la quinceañera que siempre estuvo con ella Rodrigo Ramírez Aguilar Un fuerte aplauso para Carlos Espinosa Despedimos a Misael Sánchez Despedimos a Misael Sánchez Roberto Huella Aplausos por favor Para que se animen a bailar el baile de sorpresa con más ganas Despedimos Alfredo Martínez Y como chambelán principal que nunca se quitó las manos de las bolsas Él es Kevin Darío Martínez Espinosa Y despedimos a la reina de esta noche A la señorita quinceañera Alicia Aguilar Alonso Un fuerte aplauso para esta hermosa quinceañera Y démosles un fuerte aplauso a todos los chambelanes Para que se animen con su baile sorpresa Kevin Si se hacen para acá por favor Más al centro de la pista DJ si es tan amable de ponernos la canción Un fuerte aplauso a todos los chambelanes Y démosle ganas Zapatele ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Tropito con el rascar, tropito con el rascar Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornar Hasta un lado el toro te va a cornar ¡Madre primo! ¡Levanten el podo! ¡Súban! ¡La raza de la Purísima! ¡La raza de Mezquita! ¡La raza de Salvatierra! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Tropito con el rascar, tropito con el rascar Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornar Hasta un lado el toro te va a cornar Hasta un lado el toro te va a cornar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Tropito con el rascar, tropito con el rascar Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornar ¡La raza de un zapatazo! Hasta un lado el toro te va a cornar Bueno, esta fue la presentación de Alicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!